Desafortunadamente esta es la última edición de Despertares por el momento, pues porque me he encontrado con varias situaciones a lo largo de Despertares, desde el inicio de Despertares, que me han hecho entender que no existe todavía un mecanismo, una herramienta para que este tipo de proyectos puedan ser competitivos, puedan tener continuidad, puedan permitirnos poder seguirlos desarrollando. En entrevista con Otimex, el multipremiado bailarín mexicano Isaac Hernández señaló que este año Despertares se presentará en Guadalajara y no en la Ciudad de México, debido a que no recibió el apoyo gubernamental para realizarlo y la complicación de empatar las fechas disponibles del recinto con la participación del elenco internacional. Este año no he recibido apoyo del gobierno federal, sí he recibido del apoyo del Estado de Jalisco, sobre todo, particularmente para las actividades gratuitas. Todo el proyecto de la función, de la gala en sí, pues todo ese riesgo financiero económico y todo el proyecto está recayendo en mí como persona. Y me gustaría tomar este momento para poder lograr un cambio así en nuestro país y que si es fundamental que no todos los proyectos dependan 100% del apoyo gubernamental, sí es importante que haya el apoyo ahí para los mecanismos, para los incentivos fiscales, para que nos den por lo menos la plataforma para poder ser competitivos como industria creativa. Aseguró que en el país siempre ha sido muy difícil encontrar continuidad a cualquier tipo de proyecto, lo cual lleva externando desde hace muchos años, y en el caso de Despertares, el cual lleva ocho años realizándolo, tenía como reto encontrar continuidad y cada que lo hacía era casi como un milagro. Sí entiendo que ha habido un cambio importante en nuestro país, que ha sido sin precedentes, se puede decir, y no quiero ni imaginar la complejidad del mecanismo y los organismos que operan en general en diferentes sectores del país. Entonces entiendo esa situación, mi posición en este momento es encontrar la manera de tener continuidad, de reestructurar mis proyectos para que puedan seguir sucediendo en la vida cultural mexicana. Creo que esta incertidumbre que hay en el medio artístico de nuestro país hoy en día, pues es importante porque de la incertidumbre salen ideas y se crean los mecanismos que espero que se puedan crear para el futuro creativo de México. A mí lo que me preocupa en estos momentos en mi país es el futuro creativo de México. La última presentación de la gala Despertares será el 20 de julio en el Auditorio de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Con información de Aura Fuentes e imágenes de Montserrat Ornelas y Ubaldo Robles, Notimex.